Fue el único consejero reprobado de esta legislatura y yo creo que la mejor definición que se puede hacer en esta materia es que ha habido una ausencia total de política industrial durante toda la legislatura y que además hay un hecho político que no es metafórico sino que demuestra de una forma contundente que esto ha sido así y ha sido el fracaso estrepitoso sin paliativos de la Alianza por la Industria. La Alianza por la Industria logra acumular tras de sí un caudal importante de fuerza cultural, social, sindical y política y se dilapida sin un solo movimiento, sin una sola reunión, sin un solo acercamiento al gobierno de la nación sobre los planteamientos que motivan la constitución de esa alianza. Y eso es algo yo creo que muy preocupante.